Grupo de Oro Presenta Entonces aquí los maestros se han acostumbrado a que pueden pasar semanas y semanas y pues no importa porque nadie dice nada pero eso ya no Tras las acciones de protesta realizadas este día por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el gobernador del estado Silván Aureoles Conejo adelantó que la vieja inercia del chantaje y la presión se acabarán no importa pase lo que pase Pero anunció el secretario Nuño que para el caso de Michoacán se les va a descontar el día a los que no asistieron a trabajar que son más o menos 16 mil maestras y maestros y de otros trabajadores administrativos es una determinación federal y nosotros pues vamos a estar en la misma sintonía la vieja inercia la dinámica que se ha tenido en el estado de que unos chantajean, presionan y entonces el gobierno cede esa etapa se acabó y ahora a cumplir todos con la responsabilidad que le toca no importa lo que pase En conferencia de prensa Aureoles Conejo dijo que no habrá negociaciones a modo ni con la Coordinadora ni con otros grupos que pretendan presionar al gobierno para obtener prebendas ya que sostuvo que ya concluyeron los tiempos en los que se les entregaban canonjías a cambio de nada El otro mecanismo será el diálogo yo voy a mantener el diálogo abierto con las maestras y los maestros de todos los gremios pero particularmente los de la CENTE la puerta está abierta para dialogar siempre ¿Quién dijo que las plazas deben de ser automáticas? Eso pues solamente se ha resuelto por la presión ya estaba la propuesta hecha con ellos y está ahí están las plazas solamente hay que cumplir algunos requisitos bueno, no las quieren porque quieren que quienes les hagan la revisión de este trámite sean los del sindicato pues digo, está chistosa la cosa entonces eso no se puede y esa fiesta se acabó Con imágenes de Daniel Gómez e información de Juan Pacheco Agencia Cuadratín